¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo. Bueno, meses sin subir un video, la verdad sí he estado descuidado un poco el changarro, pero es que se me ha complicado bastante por temas laborales. Pero bueno, vamos a armar una sección de preguntas y respuestas con videos cortos, breves, pero que en realidad puedan resultar de ayuda. Es imposible poder dar unas explicaciones a veces por los comentarios de YouTube. Entonces, vamos a hacer videos cortitos y bonitos. Entonces, me llegó un comentario del bugue donde me decía, quiero armar una máquina arcade, pero no me decido entre televisión y monitor de computadora porque no entiendo el tema de los hercios. A ver, este es un tema que en realidad creo que muchos de ustedes tienen, sobre todo por los costos y las localidades donde se encuentran. Entonces, vamos a hacer una explicación y ya ustedes decidirán cuál es lo que más le conviene. Cuando se creó la televisión, que en realidad es un tubo, no es un cañón de electrones, el cinescopio, al momento de reflejar la imagen tuvieron que haber determinado unos ciertos estándares para poder operar. Nosotros, en América Latina, tenemos el estándar NTSC y en Europa tienen el sistema que se llama PAR, que este tiene 525 líneas, de las cuales ocupan solamente 480 la imagen y en el PAL son 576. ¿Cómo funciona la parte de la operación del cinescopio? El as de electrones se proyecta sobre el lado negativo del cinescopio donde aquí el as se desplaza prácticamente de lo que es de izquierda a derecha y genera un barrido de forma horizontal. El as se desplaza de forma horizontal sobre cada una de esas 25 líneas y las va dibujando. Al momento del que termina hacer su recorrido ya se forma una imagen. Es decir, en un plano bidimensional tiene que desplazarse de forma en dos ejes, por así decirlo, en un X y un Y. Nosotros lo conocemos eso como el tema vertical y como el tema horizontal. Si ustedes ya, aquí ya más o menos, ya agarraron la onda, ¿qué sucede con la televisión? Ok, esa es una imagen, pero ¿qué pasa con el movimiento? Entonces, para darle fluidez, acuérdense que 24 cuadros por segundo te hace una imagen. Sin embargo, en el sistema de la televisión aplicaron un estándar en el NTSC de 29.97. Entonces, si tengo 25 líneas y quiero en este caso casi 30 cuadros por segundo, pues lo que hace es hacer una simple multiplicación vulgar de 525 por esa cantidad de lo que tenemos ahora, que eso es 21.95 y te va a dar más o menos un resultado de 15.700. Como son ciclos, lo que hace esto, lo que se miden en jercios, la abreviación es 15KHZ. Entonces, si ustedes observan aquí, ya estamos hablando de qué. Pues de que esta es una señal nativa de video que tienen los sistemas acá. Lógico, las televisiones y el estándar se aplicó y se consolidó primero que los sistemas de videojuegos. Entonces, los sistemas de videojuegos adaptaron la señal para que pudiera verse en los televisores y por eso respetaron esto. Hasta aquí es el tema de la televisión, pero ¿qué pasa con los cinescopios de computadora? Que eso fue una evolución muy, 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 más adelante y muy secundaria respecto al tema de la televisión. Qué bueno que ellos ahí, la tasa que utilizan para representar una imagen por el tema y la necesidad de los gráficos, ya no funcionaba 15, sino la duplicaron. Entonces, ¿la elevaron a qué? A lo que nosotros conocemos, la señal de 15KHZ, que es lo que tiene un monitor de PC. Entonces, prácticamente esto multiplicado por 2 te va a dar lo de acá abajo. Y ahí se puede ver el tipo de señal. ¿Por qué? Porque la señal VGA de video ocupa este estándar que tenemos acá. Entonces, ya los monitores también ya evolucionaron, ya tienen una mayor cantidad de líneas, ya hay una serie de desarrollos tecnológicos, etc. Entonces, este es el primer punto que hay que considerar, el tema de la tasa de refresco y la frecuencia, ¿no? En la cual se va a estar operando la imagen. Y eso es por lo que el PandoraVox se hizo este sistemilla, ¿no? Feo, ¿no? Pero la verdad es muy bueno. Este, opera con 15 para el sistema arcade y después, ¿qué hace? Pues le puso una salida VGA, miren. ¿Vale? Ahí se alcanza a ver la salida VGA. Entonces, operaba por 15 y operaba por 31. Si me lo preguntan, ¿qué para mí es lo mejor? Bueno, lo que te sirve, lo que tengas a la mano. Lo que sí es un hecho es que si vas a operar en, este, vas a utilizar, perdón, tu máquina arcade, la vas a crear en América, este, aquí, de este lado del continente americano, vas a tener muchos problemas de encontrar una televisión que opere de forma nativa a esta frecuencia. A los 15. Solamente en Europa, pero con sistema PAL, se vieron muy listos, la verdad, y dejaron ahí habilitado que la entrada del euroconector tuviera la capacidad de poder utilizar esta frecuencia, ¿no? Con los dispositivos externos de video. Sin embargo, acá los monitores de computadora son muchísimo más baratos en cuanto que pueden operar con esta señal y necesitarías una tarjeta conversora para que lo pudieras operar. Oye, es que no me interesa la tarjeta conversora, perdón, el monitor de PC porque es muy pequeño, no consigo uno adecuado, tendría que buscar una televisión. Entonces, necesitarías un convertidor para que esta señal de 15 kHz te lo pueda pasar a otro tipo de señal de video que acepte tu televisión, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que les quería comentar. Espero que les haya sido de su agrado. Hasta la próxima.